trajimos a nuestros perros a que nadaran aquí, este es un calupo randy al randy el randy, la malla, y esta es la lúa aquí enfrente, aquí enfrente nadie echó unas piedras ahí el randy, que share, la malla, me pico, una malla y me pico, una malla, todas se rayan porque tiene una nalguita Allá hasta el fondo está mi esposa también Mi sobrinito Iker Y un amiguito de él, Santiago Mi hermana Marcela Mi sobrinita Emily Mi hermana Jessica Mi hermana Lupita Mi cuñado Martín Mi hijo Miladá Y su novia Giselle Andy La lúa Ya lo que así Ya no sabe qué hacer Mira Tuve un perro que se llamaba Un perro que se llamaba el Milton Que era el papá de esta El papá de esta perra Ese es un calupo También es un perro original Tiene mucha raza Crono Crono Todo me mojó Esta le decimos la poza del banco de Tepetate Porque aquí De este lugar fue donde se llevaron Todo el cimentante Para el libramiento Perote-Jalapa Hay mucha tierra Que se quedó enterrada allí Y No se nota Pero es la base De esa carretera Y ya se cansaron Bueno Así las cosas amigos Ahí les compartimos Aunque sea Un poquitito aquí Una tardecita Que venimos de aquí Yo tuve la iniciativa De venir Y mi hija Encandiló A los niños A sus amigos Y los demás Dijeron que venían Y todos somos familia Son mis hermanas Mi hijo Mi cuñado Solamente este niñito Que es un amiguito de Iker Que se llama Santi Está mi esposa También Vale Haz algo Está mi esposa Miren Bien lejos Bueno así las cosas ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Gracias 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 Gracias